Después de unas semanas de receso, nos dedicamos a caminar y a caminar por Cancún, de verdad caminamos por Cancún y encontramos en un edificio que le he puesto el nombre de Vanity, el edificio de Vanity. ¿Por qué? Porque el nombre está medio raro, un poco complicado. Ahí encontramos en el piso 11 una clínica maravillosa, de verdad, para todos los que están interesados en, no solo en verse bien, porque también es para verse bien, es de estética, sino para tener una buena salud, para recuperar ciertas cosas que ahorita estaba platicando con Vivian Arroyo y tú nos vas a contar. Todos los servicios que tienen, maravillosos, les platico que lo que me está diciendo es aquellas personas que se daban un brinco a Miami o a la Ciudad de México o a Monterrey para tratarse con seguridad. Todas estas cuestiones de belleza, todas estas cuestiones de salud, del cuerpo, de la piel y demás, ya no van a tener que darse el brinco más que para ir a comprar o ir a divertirse. Y atenderse aquí en Vanity, en la clínica Vanity Aesthetics. Maravillosa, Vivian, cuéntanos, cuéntanos, porque yo ya estos dos días que he dado una vuelta por acá, dos, tres días que me he dado una vuelta por acá, es increíble, porque además cuando te hablan de una clínica de este tipo de, primero lo que piensas es belleza, ¿no? O sea, ¿cómo voy a quedar bien? ¿Cómo me voy a ver la piel? ¿Cómo me voy a recuperar de esto, del otro? Pero nunca te imaginas que también los dientes, nunca te imaginas que la piel, cómo recuperarte la piel. Aquellos que tenemos en Cancún miles de años y este, miles de años. Y no nos cuidamos como ahora lo hacemos con protectores y antes nos embarrábamos de aceites y demás para estar bien quemados y la piel obviamente nos reclama en estos momentos. Nos va a platicar, Vivian, de todo poco a poco para no hacernos bolas. Cuéntanos. Bueno, pues Vanity Aesthetics surge como mi cuarto centro. Yo inicié, bueno, yo estudié medicina médico cirujano general en la Ciudad de México en La Salle y después de la mano de la UNAM hice medicina estética. Y luego hice el posgrado de medicina estética de la mano de la UNAM y cuando me vine a Cancún empecé, bueno, trabajando en un hospital privado, en urgencias, en hospitalización pero no solté mi amor por la medicina estética que encontré. Entonces puse mi primer consultorio privado y de ahí surgió la oportunidad de ampliar servicios de la mano de una cadena hotelera en la que ofrecemos servicios de medicina estética a los huéspedes de dicha cadena hotelera. Y ya más adelante surgió otra fusión para hacer una clínica para ofrecer no tanto a turistas sino a los locales, precisamente como dices, para que toda esta gente que sabemos que les gusta cuidar de su salud dental, de su belleza estética y de su bienestar en general, que ya no salgan corriendo a México cada que pueden, a Guadalajara, a Monterrey, a Miami sobre todo, hay mucha gente que se va para Miami. Ya tenemos una clínica en la que tenemos los mejores productos de gama premium. O sea, te vuelve loco, de verdad. O sea, entras y ves cosas que, el cuarto de los sillones, luego la manera como te tratan, te hablan en la cuestión odontológica, el apapacho, el cuarto de los apapachos. El apapachos, no. Sigue, sigue. Sí, la idea es que de manera integral se atienda al paciente, al cliente, tanto en dental como bienestar general y temas de medicina estética, ¿no? O sea, no nada más es botox, botox, todo. Hay para todos. Así, hombres, mujeres, adolescentes, temas de acné, temas de blanqueamiento dental, temas de, híjole, estuve súper cansado, tuve una infección intestinal, ¿cómo puedo reponerme? Porque tengo un montón de chamba, un montón de actividad, necesito tener energía, dormir bien. Bueno, te podemos ofrecer un suero para... Para los crudos. Darle levantar, para los crudos, por supuesto. Y todo esto, al mismo tiempo, como bien dices, con un apapacho. O sea, no es una clínica blanca, hospitalaria, en el que vas a estar incómodo, al revés. Aquí queremos que estén cómodos, que vengan a apapacharse y que salgan sintiéndose mucho mejor de lo que ha entrado, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, a grandes rasgos tenemos tres áreas. El área dental, hacemos tratamientos desde blanqueamiento, limpieza, resinas, coronas, endodoncias, puenteo, todo lo que sea necesario. Tenemos la parte de apapacho. Tenemos faciales, tenemos masajes, tenemos sueroterapia. Tenemos unos masajes de grado médico para hacer un drenaje linfático, quitar tensión muscular. Y en esos sillones es donde te acuestas, tiene bolsas de aire, te hacen un drenaje linfático, te apapachan, hay calor, tiene iones negativos para al mismo tiempo hacer una desintoxicación respiratoria. Y ahí podemos aplicar sueroterapia. Pero también tenemos dos cabinas en las que hacemos faciales. Y tenemos máquina de hidrafacial, que es un facial por medio de aparatología, con sueros certificados para hacer una limpieza, exfoliación e hidratación de un jalón. Porque además tienes productos de los mejores, de mejor calidad. Y en estas mismas cabinas estamos implementando ya masajes tradicionales, que si chat, que si detención, que si relajación. Se va a integrar con nosotros una terapeuta nueva. Entonces, bueno, cada vez vamos ampliando más nuestros servicios precisamente pensando en las necesidades de nuestros clientes. Porque si hay clientes que dicen, es que quiero estar aquí todas las semanas y ya tener mi rutina, así como mi manicure. Quiero que esté mi piel, mi mente, mi descanso, todo al 100. Y es parte como iniciaste, según decías ahorita, ¿no? O sea, empezaste también con este apoyo de esta cadena hotelera que le dabas el servicio a los huéspedes. O sea, una especie de turismo médico, de alguna manera. Pero ahora lo acercas a nuestra comunidad, lo acercas a los cancunenses. Sí, con los hoteles. A los cancunenses y a los estados de aquí cercanos, ¿no? Sí, claro. Sí, en los hoteles, al ser hoteles de tiempo compartido, eran huéspedes. Son huéspedes que tienen ya calendarizados sus visitas. Y muchos de los tratamientos, sobre todo de medicina estética, son aplicaciones semestrales o anuales. Entonces, en vez de gastarse los miles de dólares en sus países de origen, ya tienen su vacación. Saben que en ese momento de vacación pueden aprovechar la aplicación con un precio preferencial y regresar. O sea, hasta ayudabas a la economía del estado porque traías a turistas para que fueran a divertirse y a comer en otros restaurantes y demás, ¿no? Exactamente. Y bajo el mismo principio, pues todos los productos y la aparatología que utilizamos son marcas de renombre. Marcas que el paciente puede darle seguimiento o continuación en su país de origen. Entonces, son aparatos americanos, canadienses, europeos. Sí, tienes equipo aquí que, digo, no, mi conocimiento no es válido en esta área, no, o sea, que nunca en la vida había visto. Pero tienes equipos que normalmente no encuentras en Cancún, en las clínicas de, bueno, ¿qué clínicas hay de este tipo? Bueno, o sea, que no encuentras en las clínicas de atención a la belleza o a la salud corporal en Cancún, ¿no? O sea, equipos muy específicos, muy claros, o sea, lo que acabas de decir de los sillones, que tanto puedes tener este tratamiento de una forma natural como también con una inyección. O sea, y esto me refiero también a quienes les tienen miedo a las inyecciones o a quienes no les gusta el ser inyectado. Porque me estabas enseñando de las inyecciones el aparatito del Morpheus 8, yo quedé impresionado con esto. ¿Qué es el Morpheus? Platícanos de eso. El Morpheus es la última tecnología en cuanto a radiofrecuencia fraccionada con agujas, ¿ok? Radiofrecuencia fraccionada es calor, este mismo calor nos regenera el colágeno, y si lo aplicamos un poquito más profundo, digamos, a la grasita, entonces nos disminuye el tejido adiposo. Entonces tenemos la opción de tensar el tejido y bajar la grasa, ya sea facial o corporal. Pero al ser con agujas, entonces tenemos añadido el efecto de una micropunción. La punción en sí también regenera colágeno. Claro. En medicina estética suena crudo, pero la piedra angular es hacer un micro daño para hacer una micro regeneración. Entonces si nosotros hacemos micro regeneración, paulatinamente vamos a tener ya piel nueva, moldeado total. O sea que es de alguna forma, a diferencia de muchos otros lugares en donde te bajo de peso y después de que llegó un gordito enorme, mojo de peso, queda todo flácido y para no tocar batería ni para salir a moverse. Exacto. Aquí haces las dos cosas, o sea, los bajas de peso y le afirmas la piel, ¿no? O sea, trabajamos de afuera para adentro y de adentro para afuera. Es decir, con el Morpheus podemos disminuir la capa de grasa, tensar la piel para que esta piel se pegue, que no quede con flacidez, regenerar la última capa de piel para que también se vea lisa, uniforme y nos apoyamos, la mayoría de las veces nos apoyamos con enzimas, enzimas PB Serum, es una marca española, que metabólicamente también reactiva o más bien acelera el metabolismo para ir disminuyendo grasa, que la grasa que consumas no se almacene, regenera el colágeno, hace un drenaje linfático y si el paciente lo desea, también se puede aplicar un suero intravenoso que tiene carnitina. La carnitina, bueno, ya tiene su fama y nos ayuda también a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Y en el caso de, por ejemplo, o sea, si hablamos de la persona de sobrepeso que viene a tratarse de esta manera, le bajan de peso, la flacidez que pueda tener se la ayuda, pero una persona delgada, o sea, de edad sobre todo, que ha perdido la firmeza en la piel, también puede venir exclusivamente a eso, ¿no? Exclusivamente. Morpheus, como bien decíamos, tiene diferentes cabezales. Los cabezales nos van a regular la profundidad y la capa en la que vamos a trabajar. Se puede trabajar únicamente piel y dependiendo la edad de la paciente o del paciente, puesto que la generación de colágeno, lamentablemente, a partir de los 30, no es la misma calidad ni cantidad. Entre más jóvenes los pacientes, menos tenemos que meter mano, por decirlo así. Nada más estimulamos un poco y su organismo va a ser lo propio. Si tenemos una paciente de más edad, entonces estimulamos el colágeno por medio de Morpheus Radiofrecuencia y también podemos apoyarnos de, por ejemplo, Radies, es un bioestimulador de colágeno inyectable a base de micropartículas de calcio, totalmente compatible. Y así llegamos por dos vías y estimulamos muchísimo el colágeno. Entonces, sí, sin importar en qué momento de la vida estamos, podemos todavía estimular el colágeno y regenerar la piel. Y regresando a las agujas de las agujitas que hablábamos de este tema, ¿esto es una penetración a través de calor? Esto, o sea, esto va a un cabezal. El cabezal es personalizado, desechable. Y graduamos la máquina, por supuesto, para que tengamos cierta profundidad en la entrada de la aguja. Cuando hablamos de piel en la que queramos tratar cicatrices acnéicas o arruguitas finas o que empiezan con un daño solar, que se vean enrojecidas, que se vean manchitas, trabajamos una profundidad mínima. A ver, déjame, déjame, déjame. Mínima, mínima, o sea, 0.5 milímetros es nada. Pero en el momento en el que está ya adentro la punta, la máquina suelta el calor. Entonces, por eso podemos regular perfectamente en qué profundidad, en qué capa, en qué estructura vamos a trabajar con el calor. Morpheus, por decirlo de alguna manera, es el tratamiento más invasivo que tenemos en la clínica. Y aún así, 0.5, 1, 2, 3, de milímetros no pasamos. De todos modos, por el tema del calor... ¿No es el clásico pinchazo de una vacuna? No, no es un jeringazo, no es una inyección. Son nanoagujas, o sea, por ejemplo, aquí este cabezal tiene 40 nanoagujas. Es el cabezal más grande que hay. Tenemos uno de 12, para trabajar precisamente párpado, que está muy de moda, que la pielecita del párpado superior, o las bolsas de los ojitos acá abajo. Tenemos cuatro tipos de diferentes cabezales, y para mitigar cualquier molestia, sí aplicamos una crema anestésica por 60 minutos, y luego empezamos. La duración de la sesión puede ser entre 20 a máximo hora y media, por decirte algo. Vas a estar con anestesia, vas a estar tranquilo, pero sí nos podemos apoyar de algún otro medicamento para mitigar más la muerte. Dígase un antiinflamator, un quetorolaco. Pero no hay... Pero terminas de aquí, te vas a tu casa, sigues tu vida normal, nada. No hay bisturí, no hay recuperación, no hay nada. Y la cuestión que el botox famoso tiene, que también le aplican botox aquí, pero esta cuestión de que no te muevas o no puedes, o sea, tus acciones van a... No, hombre. ...estar duras un rato. No, no, no. A ver, la toxina, empecemos por ahí. La toxina botulínica es el compuesto, es el activo que utilizamos. Botox es una marca, es la marca pionera, por eso en general la gente conoce la toxina botulínica como botox, pero ya existen diferentes marcas. Y lo que hace la toxina es una relajación muscular. Depende cuánto y dónde estratégicamente se aplique, si logramos una relajación muscular para que la expresión facial persista, pero la arruga no esté. Así nos vamos totalmente a un exceso de dosis en el que ya queda una parálisis facial, ¿no? Y perdemos la expresión facial. O sea, de cajón, aquí de primera línea, todo lo que hacemos es buscando una mejora, o sea, una mejor versión de los pacientes. Cambios sutiles y naturales. O sea, aquí jamás vas a ver que es algún paciente que... A la Lin-Mei, paralizado, sin expresión facial, no. Esa no es la línea por la que yo voy llevando mis clínicas. Creo que también me voy a echar yo mis propios aplausos, pero también, o sea, ¿con quién estás hablando? O sea, ¿cómo se ve la persona que te está haciendo un plan de tratamiento? Que te escuche, que escuche tus preocupaciones y que se haga un plan de tratamiento de la mano del paciente. Porque hay una cuestión que es diferente, ¿no? O sea, yo puedo ir a ponerme Botox o puedo ir a tomar un tratamiento de belleza corporal y demás. Y normalmente quien me atiende, pues es un técnico o alguien que le dijeron, pues, sabes inyectar, inyecta por acá y pones el Botox, sí, y demás. Punto. Sí. Entonces, sí, vienen estas deformaciones o malformaciones o como se le llame, complicaciones. Sí, complicaciones, tremendas. A cambio aquí, pues, bueno, sí estás tú, que tienes una escuela, que tienes un camino recorrido en estudios, eres médica, tienes toda esta parte que no vas a dejar que las personas, porque me imagino que no puedes tú atender a todos los pacientes, pero no vas a dejar que cualquier persona, o sea, meta su mano libremente. No, para nada. Te estás cuidando. Sí, definitivamente. Yo encabezo la clínica, yo soy médico, tengo el posgrado de medicina estética aparte, y en todas las clínicas aquí en Manití tenemos otra doctora, médico cirujano general, también médico estético, con muchos años de experiencia, que queda responsable de la clínica cuando yo no estoy, ¿no? O sea, trabajamos en conjunto, hacemos planes de tratamiento en conjunto, dos cabezas piensan mejor que una. Siempre. Y de ahí, por supuesto, tenemos enfermeras, tenemos terapeutas, fisioterapeutas, cosmeatras, o sea, aquí todos están estudiados, sabemos perfecto lo que estamos haciendo, todos los productos que utilizamos tienen COFEPRIS, FDA o el europeo, y esto no acaba en, ah, ya, me gradué en medicina estética, ya, vámonos. No, por parte de los laboratorios, que son quienes nos proveen y nos enseñan protocolos y productos nuevos, todos los meses tenemos talleres, congresos, pláticas. Acaban de tener un taller. Exacto. Y yo, en lo personal, porque esto es continuo, o sea, a cada ratito lanzan un producto nuevo o de ese mismo producto una técnica nueva, una combinación híbrida de dos productos diferentes, etcétera. No solo yo voy a los congresos y tomo los talleres, sino que yo en la clínica invito a otros médicos, a otros enfermeras, terapeutas, cosmetólogos, a los productos que dentro de sus rangos pueden aplicar para estar en esta capacitación constante. Y no nada más eso, la atención al cliente es muy importante, porque aquí no es técnico, técnico, como, o sea, tienen que tener este feeling los pacientes cuando vienen, de que están en casa, están para apapacharse y tener la confianza. Sí, y de verdad que se sienten, se siente uno cuando entra aquí, el trato, la amabilidad, la atención de la gente que colabora al lado de Vivian, es increíble, o sea, te sientes bien recibido, te sientes apapachado, o sea, antes de entrar al cuarto del apapacho ya te sientes apapachado. Sí, muy bien. Sí, la verdad es que es lo que busco con los pacientes. Ahora sí que como te gustaría que te trataran, trata a la gente, ¿no? Entonces, y en este ámbito estás basado 100% en la confianza, o sea, son pacientes sanos, eso es lo que todo mundo tenemos que entender, son pacientes sanos y tienen que salir de aquí mejor de lo que entraron, ¿vale? O sea, no es un paciente que tenga esta desesperación, que requiera, que necesite Botox, o sea, nadie necesita Botox, por decirte algo, pero, o a lo mejor el paciente dice, pues es que creo que ya me toca porque todo el mundo se lo está haciendo, ¿y qué me hago? Ni le vamos a empujar un tratamiento que necesite, ni vamos a empujar los límites propios del paciente, ¿no? O sea, siempre irnos de la mano escuchando al paciente qué es lo que requiere, qué es lo que busca, y pues adecuarnos a esto para... Oye, algo que me, algo que cuando estaba aquí antes de que empezáramos la plática esta, estaba yo leyendo, me queda la duda, me quedó la duda, ¿y los japoneses? Los hilos, hilos PDO, hilos tensores, hilos japoneses, hilos rusos, hilos de oro, bueno, hay en mil términos. En un principio... Yo nada más llegué a japoneses, a ver, cuéntame, cuéntame de todo. Mismo principio, estimular colágeno, o sea, queremos colágeno, colágeno es... Es base, ¿no? Es básico el colágeno, colágeno y elastina. Entonces, en un principio los hilos de oro eran unos hilos metálicos que contenían oro, que se introducían por debajo de la piel, y al ser un cuerpo extraño, el cuerpo lo reconoce y lo trata de aislar, recubriéndolo de colágeno. Esos pasaron a la historia, y ahora el material que se está utilizando es polidioxanona, PDO, por eso el hilo PDO. La polidioxanona es una sutura quirúrgica, especialmente utilizada en cardiovascular. Entonces, es un hilito que se va a degradar, pero en lo que está presente, el cuerpo lo va a recubrir de colágeno. El hilo desaparece, pero el colágeno que el organismo crea tiene un ciclo de vida de 18 meses. Entonces, tenemos dos tipos de hilos. Hilos lisos, por decirlo así, que es una sutura, un hilo, piénsalo así como un hilo de pelo, que los colocamos superpuestos, superposicionados ya sea en red o en asterisco, para crear una capa nueva de colágeno. Los aplicamos una vez. El hilo, o sea, si tú haces una biopsia, el hilo en tres meses ya no está, pero el colágeno que nosotros generamos va a durar 18 meses. Y luego de ahí, se diseñaron los hilos mismos PDO, pero con espículas o conos. Es decir, al hilo le hacen unos cortes para que al momento de entrar, entra suave. Pero al momento de traccionarlo, estas espículas, digamos, que se abren y anclan el tejido. ¿Te va a dar algo? Anclan el tejido y entonces reposicionamos los tejidos. ¡Wow! Entonces hacemos un lifting en el momento. ¡Claro! Y luego ese mismo hilo, al ser un poquito más grueso por el tema de los cortes, nos dura de tres a seis meses, pero esos tres a seis meses nos dan chance para que el tejido se quede anclado en su lugar con unos ligamentos de colágeno que nosotros estamos haciendo. O sea, ¿el hilo cómo se introduce? El hilo liso viene dentro de una aguja lisa, la agujita entra, indoloro, o sea, no hay dolor en esta capa. ¿No es ese dolor de inyección? No, no es un dolor de inyección. Ahí sí, haz de cuenta que es una agujita como de acupuntura, muy, muy delgada. Inclusive dentro de esa aguja delgada viene el hilito, muy, muy delgadito. Entonces entramos muy rápido, igual que acupuntura, así como pam, pam, pam. Retiramos la aguja, el hilo se queda adentro, se acabó. Y los tensores sí vienen dentro de una cánula. La cánula es, por decirte, una aguja, pero la punta es roma, sin filo. Y dentro de la cánula viene el hilo un poquito más grueso con las espículas. Están como peinaditas dentro de la cánula. Introducimos la cánula y al retirar la cánula vamos exponiendo las espículas. Luego tensamos el hilo, reposicionamos el tejido, eliminamos el exceso del hilo. Y todo eso te hace perder como 18, 20 años o más. La verdad es que hemos tenido resultados, o sea, no solo nosotros aquí, sino en los talleres y todo. Los hilos dan resultados espectaculares. O sea, de verdad, toda aquella paciente que esté pensando en, híjole, un mini lift, ya me toca una retocadita para que en 20 años sea la segunda, bríncate la cirugía, ven por hilos. O sea, de verdad, toda la parte de los surcos nasogenianos, que la marcación del pómulo, que si empezamos a ver que se pierde un poquito la línea mandibular, los hilos lo resuelven en un jalón. Y ahora ya tenemos unos hilos nuevos, son marca Aptos, son franceses. Los que te mencionaba, con los que trabajamos son JVP, es una marca japonesa, precisamente. Y ahora tenemos unos franceses que se llaman Aptos, que no nada más es esta tecnología, o sea, este mismo principio del hilo que desaparece, bla, bla, sino que le pusieron un toque de otro material, que es ácido poliláctico. El ácido poliláctico tiene una duración un poquito mayor. Entonces, el colágeno está asegurado por dos años, más el tiempo en el que se degrada. O sea, ya nos vamos a tres años y medio, por decirte algo. Y vienen recubiertos de ácido hialurónico. Entonces ya, es así como, tres cosas a la vez. Entonces, generación de colágeno, lifting y una hidratación profunda con el ácido hialurónico. No solo me vas a, no solo voy a dejar de ir a Miami al tratamiento. O sea, no solo van a dejar irse a México, Miami, Monterrey, al tratamiento por hacerlo aquí, sino que además hay un ahorro, entre comillas, en este tipo de servicio que es mucho más complementario, o sea, mucho más completo y que te tarda más tiempo, que te dura más tiempo. Sí, 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 está increíble. O sea, ahí están los nuevos signos. Y no hay downtime, o sea, de aquí te vas a trabajar. Te vas a terminar hablando en francés. Exacto. Aquí practicamos, no pasa nada. Sí, está, la verdad es que está muy padre. O sea, ya igual papada, ya que si la lipo de papada, digo, no tengo nada contra la lipo de papada, pero al final de cuentas, pues hay un tiempo de recuperación. Papada, podemos hacer Morpheus con enzimas, tres sesiones, se acaba la papada, no hay cuchillo, no hay recuperación, no hay anestesia, no hay hospitalización, nada. O sea, perfecto. Pero bueno, me estoy yendo muy a la parte médica, inyectable, además. Pero sí recordar que tenemos desde facial tradicional, manual, con vapor, dermoaboración, punta diamante, quitamos todos los puntos negros, las células muertas, hidratamos, ponemos una mascarilla. Tenemos el hidrafacial, que es la máquina por excelencia del mundo de cine, actuación y modelaje. Es un tratamiento que se aplica mucho las actrices o los actores que usan mucho maquillaje, porque realmente te hace una limpieza a profundidad, te exfolia y te hidrata, te deja con el poro cerrado la piel luminosa, en cuestión de media hora, ¿no? Y no hay, o sea, que si el pellizcón para sacar los puntos negros, que si el raspado, no. O sea, todo está a base de soluciones patentadas. Te voy a hablar ya en términos ácido glicólico, ácido hialurónico, antioxidantes, vitamina C, etc. Pero son estos compuestos esenciales para el bienestar de la piel, ¿no? El hidrafacial se puede realizar una vez al mes sin problema. Si quieres darte un seguimiento semanal, pues nos vamos del hidrafacial. A la siguiente semana nos vamos con un facial manual, nada más de vapor, limpieza, etc. Y ahí vamos manteniendo tu piel perfecta. Perfecta. Tenemos lo de los sillones, relajación, drenaje linfático, quitamos tensión muscular. Al mismo tiempo que estás en tu masaje, aplicamos una mascarilla de hidratación y una lámpara de luz LED. Y te puedes ir el suero también. Y si quieres complementar ese servicio, puedes ponerte un suero. Hablando de los sueros, de la terapia intravenosa, tenemos, de momento tenemos cinco fórmulas prediseñadas. No hacemos cócteles caseros, son fórmulas prediseñadas por un laboratorio que tiene todas sus licencias. Y tenemos uno para la calidad de piel, pelo y uñas. Es una combinación de vitamina C y glutatión, que es un antioxidante increíble. Tenemos otro que es Energy Boost, se llama. Este nos ayuda a tener un mejor desempeño cognitivo, o sea, mejor concentración, estar acá al 100 en laboral o ama de casa. Lo que necesites, vas a estar al 100. Mejora tu calidad de sueño, te baja el estrés, le da un empujón a tu sistema inmunológico. Tenemos otro que es Super Detox, misma historia. Te va a mejorar la calidad de sueño, mejorar tu sistema inmunológico. Vas a tener más energía y si tuviste una gripa, de hecho yo me lo puse una vez, que tenía un viaje programado y me vino un gripón tremendo. Y dije, bueno, pues, antihistamínico. Pero me puse el suero, o sea, me fui al día siguiente de viaje, la pasé fenomenal y me ahorré, yo creo que el antibiótico. O sea, de verdad, te da limpieza, deja que tu propio organismo haga lo suyo. Acelera de alguna forma. Acelera, mejora, le da herramientas para estar al 100. Otro de los sueros que tenemos es el que comentábamos que tiene carnitina. Este es muy bueno si ya estamos en algún protocolo para disminución de grasa o de moldeado corporal. Nos ayuda bastante. Si el paciente ya trae un régimen alimenticio, por supuesto que funciona mucho mejor. Y por último, bueno, no olvidar a todos los fiesteros, tenemos un suero especial para la cruda, la resaca, como le gusten llamar, hidrata, repone electrolitos, quita la náusea, quita la inflamación. Y bueno, en una hora vienes, estás con masaje. La chela se la toman después. Sí, o sea, pueden tomarse su shot de ostión con clamato y su chela, pero lo van a disfrutar más si vienen a tener un suerito. No va a ser por necesidad. Exactamente. Y todo esto, mientras estás con un masaje, gravedad cero, o sea, te quitamos dolor de la cabeza. Sí, la recuperación, la hidratación y todo lo tienes. Exactamente. Sí. Este, pues, súper agradable viaje que estemos haciendo por acá, este paseo que nos encantó. Vivian, gracias por estar. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Algo más que quieras decir? Pues nada, los esperamos con muchísimo gusto. Cualquiera que sea su preocupación, de verdad, dejen el tabú a un lado, si son hombres, si son jóvenes, si tienen, lo que sea. Aquí los recibimos al igual. Sí, ese cuarto, ¿cómo tienes tu servicio de hombres, mujeres? O sea, está más abierto ya ahora. Claro, por supuesto. O sea, el problema es cómo llega, yo insisto en eso, ¿no? O sea, tenemos que hacer un mapa para que lleguen. Sí, sí, bueno, a lo que decía Vicente, el edificio se llama CUN 2186. ¿Por qué se llama así? Ni idea. Pero bueno, CUN 2186, sobrevenía Bonampak. Si entramos al estacionamiento de visitas, tomamos el elevador al lobby de la Torre Médica, que es el piso 8. Y ya del piso 8, el elevador de la Torre Médica al piso 11 en Vanity Aesthetics. Es que de verdad es una aventura. O sea, tomas el primer elevador al piso 8, cuando crees que ya llegaste, pasas a otro edificio al piso 11, ¿no? O sea, agarras otro elevador al piso 11. Sí. Pero la verdad, llegas y es fabuloso esto. Y es muy interesante todo este movimiento que haces de un lugar a otro, ¿no? O sea, pero ya platicaremos más cómo llegar. Cómo llegar. O sea, lo primero es el edificio CUN 2186. CUN 2186 es el edificio, el nombre del edificio. Está en la avenida Bonampak, entre la Plaza de Toros y la Casa de los Abuelos. Muchas gracias, gracias por estar acá. Espero verlos pronto y espero y prometo regresar pronto para poder platicar de nuevas cosas que tengas, nuevos tratamientos. A la vanguardia. Exactamente, exactamente. Gracias, gracias. Hasta luego.